Alfio Coco Basile sufrió un incidente vascular leve y tuvo que ser internado. El ex entrenador de la selección sintió anoche un hormigueo en el brazo y fue trasladado al sanatorio Los Arcos. Está fuera de peligro. Helada noticias. Alfio Coco Basile sintió una paristesia en la noche del domingo, por lo que tuvo que ser internado de urgencia en el sanatorio Los Arcos, ubicado en Palermo. El ex entrenador de la selección argentina sintió un hormigueo en uno de sus brazos y fue trasladado al sanatorio donde fue sometido a una serie de estudios médicos. Basile quedó internado en observación y está fuera de peligro. Esperan que le den el alta entre hoy y mañana. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.